Muy buenas a todos chicos, hoy estamos en un nuevo video de Minecraft Y hoy vamos a participar en un evento de Bobicraft El segundo evento que voy a participar, pero esta vez con vos, claramente Y ya estoy re emocionado, estoy re emocionado A la bestia, lo que costó entrar en esta cosa Lo que costó 45 personas, no entiendo por qué 45 personas, pero bueno, me encanta A la bestia, Pantera Rosa, hermano Yo te conozco Hermano No mames No, maldición No Estaba ahí, si estaba ahí, what the fuck Me sacó, literalmente me sacó No Ya estaba adentro Hombre, ya estaba adentro No 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 No